El alcalde del distrito de Víctor Larco, César Juárez, informó que en estos días de festividades navideñas, la población ha venido respetando las normas establecidas y que seguirán realizando fiscalizaciones por cierre de fin de año, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y evitar mayores contagios por coronavirus. Además, la exhortación también fue para los dueños de establecimientos para no realizar reuniones y respetar los aforos. Al menos no he tenido mayores reportes negativos, se está respetando gracias a un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, con la Prefectura, la Subprefectura y también el Ministerio Público. Creo que este trabajo colegiado nos permite tener mayor fortaleza para preservar y mantener el principio de autoridad aquí en el distrito de Víctor Larco. Hacemos un llamado a todos los promotores de estas actividades que sean más conscientes, respetuosos y solidarios con la misma población. No queremos más contagios, seguiremos en este cierre de fin de año fiscalizando e interrumpiendo todo tipo de actividades que vayan en contra de la salud y también la contaminación sonora. El Burgo Maestre además indicó que con respecto a las clases presenciales del próximo año, su distrito se encuentra preparado en cuanto a infraestructura de colegios y debido a ello también es que vienen realizando limpieza y mantenimiento en alguna de estas instituciones a fin de que se logre un retorno a las aulas. Felizmente Víctor Larco tiene infraestructuras como el Colegio Santa Hermiera que son infraestructuras nuevas, el Colegio Andrés Averino Cáceres, el Colegio Víctor Larco. Aún así a través de Trabaja Perú ya se han hecho trabajos de mantenimiento y limpieza como Mis Angelitos acá en Buenos Aires Sur, también el Colegio Víctor Larco y el Colegio Víctor Revolaya La Torre en el sector de Buenos Aires Norte. Recordemos que a partir de la quincena de marzo los escolares ya estarían retornando a las aulas, por ello es importante continuar cuidándonos para no tener que enfrentar una tercera ola por COVID-19.